Hoy por fin es el gran día, hoy al fin te tomaré como esposa, y comenzaremos esa vida que tanto hemos planeado juntos, desde hace muchísimo tiempo, no puedes ni imaginarte como me siento en estos momentos, pues soy el hombre más feliz del mundo, así soñaba cada instante de mi vida, con este momento desde el día en que te conocí, te amo demasiado, mi amada esposa. Cristian, eres lo mejor de mi vida, y prometo reírme contigo, acompañarte en los momentos difíciles, y crecer juntos todos los días de nuestras vidas, desde que somos novios, hemos crecido como pareja y seres humanos, y hoy aceptamos un nuevo compromiso, que implica estar juntos y amarnos hasta el fin de nuestros días, Con esta promesa de amor, te demuestro, que estoy completamente segura, del gran paso que nos dais. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.